Hola que tal mis amigos, como siempre por acá andamos nuevamente saludando a mis grandes colegas y todos los seguidores de mi canal ahí en YouTube, por acá nos encontramos en la quebrada de Acapulco donde un hermoso panorama se mira, esperamos que se la pasen de maravilla y por acá andamos, por acá mis amigos, viendo las hermosuras que tiene Acapulco Guerrero México y sus lindas playas, sus lindas vistas, así que nosotros continuamos, continuamos por acá buscando las mejores tomas, los mejores videos de la región de Guerrero, aquí se mira la quebrada Sinfonía del Mar, pero nada más, hoy temprano por acá nos encontramos antes de que salga el sol, porque recuerden que pues el sol se encuentra muy calientito pero pues hay que ganarle tiempo al sol verdad, entonces los queremos saludar siempre con el cariño de siempre, para todos los seguidores, todos mis seguidores ahí de mi canal de YouTube recuerden que apóyenme Chuy y sus aventuras de la costa, no deben de dudar en ponerle like, a todos los videos y los comentarios, recuerden que estaré mandando saludos para todos, todos, todos los seguidores que me están apoyando ahí en mi página, porque pues hay un reto, hay un reto con un amigo que próximamente les diré, vamos a ver quién consigue más suscriptores, la reta es llegar a mil suscriptores, así que ya lo saben mis amigos, por acá nos encontramos siempre, acordándome de todos mis colegas, amigos, allá para mi amigo Clemente Beltrán Austin, para mi amigo Caprichoso Martínez, que siempre me está apoyando de allá también de la Unión Americana, para todos sus hermanos, para la familia Sarabia, Lozano también, para mi compadre Benito, para Lupe con mucho cariño, sus hijas, que también me estarán apoyando viendo por allá, enhorabuena, esperemos que se la pasen desde lo más lindo mis amigos, así que, les pedimos para que se suscriban a mi canal de YouTube de Chuy y sus aventuras de la costa, así que ya lo saben mis amigos, felicidades, enhorabuena y vamos para adelante, vamos para adelante sin bajar la guardia, así que los invito, los invito a que me sigan la huella allí en YouTube, en Chuy y sus aventuras de la costa, así que ya lo saben, bendiciones y saludos como siempre, hasta la vista mis amigos, bye 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 bye